Que podemos empezar. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis en este salón de actos del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral del IMSSERSO, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por tanto, y que estáis aquí yendo contra los imponderables del clima, porque verdaderamente hoy hace un día gélido, pero nosotros podemos con el día gélido y con el daño cerebral y prueba de ello es que estamos aquí. Igualmente, quiero agradecer a todas las personas que nos estáis viendo al otro lado de la cámara, que sois muchas, no os vemos, pero lo importante es que nos veáis vosotros y sobre todo que veáis al equipo de personas que vienen después de mí, y que yo siempre os digo que soy la menos importante de esto, pero no me queda más remedio que contaros un poquito que estamos en el duodécimo avance de este 20 aniversario del CEADAC. Ya hemos hecho previamente 11, alineados con el plan estratégico de la Subdirección General de Gestión, que tiene cuatro líneas estratégicas, el modelo de atención, accesibilidad, medio ambiente y la cuarta, que dejo la última, porque ya sabéis que yo soy neuropsicóloga de formación y por aquello de la memoria de recencia, se recuerda más lo último de lo que se habla. Entonces, estamos enmarcados dentro de una línea estratégica que, en mi opinión, es muy importante y que la llevamos desde el principio del centro, que es la desinstitucionalización. Nosotros trabajamos para que las personas que tienen un daño cerebral adquirido sean lo más parecido posible al minuto antes de tener el daño. A veces conseguimos muchos, muchos objetivos, a veces no tantos, pero lo importante, lo que no queremos es que de esta organización, que aunque nos neguemos es una institución, lo que queremos es que se haya desinstitucionalización. Es decir, que se vuelva a la integración en la comunidad, que volvamos, si es posible, a trabajar en lo que trabajábamos y, si no, en nuestro trabajo, da lo mismo, pero que tengamos igualdad de oportunidades para poder utilizar todo lo que la comunidad nos ofrece y poder volver a nuestras familias y poder volver a nuestro entorno. Claro, nosotros trabajamos, ya sabéis, dentro de los programas de promoción de autonomía personal y llega un momento que los objetivos se han conseguido y decís, ¿y ahora qué? Pues ahora hay organizaciones, como la Fundación Freno Alictus, que han organizado proyectos, como es el proyecto Quiero, que os van a explicar, en el que lo que se hace precisamente es un acompañamiento para después de los programas de promoción de autonomía personal. Ya llevamos, corregidme si me equivoco, tres ediciones hechas con evaluaciones con muy buena nota, con muy buena calificación y nos parecía importante que todos y todas conocierais este proyecto, más que nada por los resultados. Ya os digo que el proyecto Quiero entra después del alta en el centro, pero no por ello dejamos de colaborar. Dicho esto, doy paso al duodécimo avance. Os presento a Julio, que os va a agredarnos, que os va a contar un poco, os va a enmarcar la Fundación. Luego Susana nos va a pasar a contar el proyecto Quiero y, como ellos dicen, y estoy totalmente de acuerdo, luego va a haber una tercera parte, que es la más importante, porque personas usuarias que han estado dentro del proyecto van a contar su experiencia y eso sí que no tiene precio. Así que estoy segura que va a ser un éxito. Doy paso a lo importante del duodécimo avance. Gracias, Sima. Bueno, buenos días a todos los que estéis presentes y los que estáis también en vuestras casas. Bueno, lo primero que me gustaría agradecer es al CEADAC y personalmente a Inma por habernos permitido el poder organizar Quiero este proyecto dentro del marco del CEADAC. El CEADAC para nosotros es el sitio de referencia, con lo cual cualquier reconocimiento formal que pueda venir por parte del CEADAC para poder ejecutar este programa dentro pues tiene ese marchamo de calidad de lo que estamos intentando realizar. Me gustaría lo primero también o lo segundo agradecer a las personas que lo hacen posible. Inicialmente este proyecto viene impulsado por tres personas, por Susana, que luego os presentará y os contará el proyecto, por Pedro y por Hidoya. Son tres personas fantásticas que, bueno, con una vocación clara de ayuda a la comunidad y que gracias a ellos el proyecto ha podido salir adelante en estas primeras tres ediciones. Luego no me gustaría olvidarme de otra gente que participa en el proyecto, coach, voluntarios, gente que da su testimonio experiencial, que hacen que el proyecto sea muy enriquecedor porque al final es una suma de fuerzas y cada uno desde su parcela pues cuenta su historia para que los que la reciben, que son los participantes, pues al final se lleven una pequeña lección para poder aplicarla en su día a día. Como dice, como ha dicho Inma, este proyecto se enmarca una vez que la gente que la ha afectado ha terminado su proceso de rehabilitación, es decir, generalmente es gente que desde su lesión, pues desde su ictus, su daño cerebral, le ha pasado un periodo cercano al año. En algún caso hemos tenido casos con más tiempo que había transcurrido, pero lo normal es que es esa fase final y es en el momento que una vez que la gente recupera sus capacidades físicas, cognitivas, conductuales, digamos que cuando ha llegado al tope de su rehabilitación, luego se tiene que enfrentar al día a día y después de un ictus qué o después de un daño cerebral qué y ahí es donde entra el proyecto Quiero. Lo que intenta es ayudarles en esa fase de transición de una rehabilitación, un entorno muy amigable que está facilitándoles mucho la recuperación de esas capacidades, a un entorno menos amigable que es el que tenemos ahí fuera. Que es todo lo que hemos pasado por un daño cerebral, al final sabemos lo que nos podemos encontrar el día después. Entonces, bueno, pues este programa va dirigido sobre todo a eso. Aparte de Susana, que os contará el proyecto, como también ha comentado Inma, contamos aquí, no os veis en cámara ahora, voy a intentarlo, lo han dicho cómo hacerlo, ¿vale? A Kike, que es usuario de la primera edición, a Sonia, que es usuario de la segunda y a Ana María, que es usuario de la tercera, que nos van a contar su propia experiencia, es decir, qué les ha traído de positivo el proyecto Quiero y desde su punto de vista, bueno, pues cuál es la parte que ellos han interiorizado y que les ha ayudado en su día después. Bueno, yo simplemente para terminar y antes de darle el paso a Susana, me gustaría simplemente, porque muchos de vosotros a lo mejor conocéis la fundación, pero no tanto a lo mejor con la versión de inclusión, de investigación, de información, es decir, pero nosotros de la fundación somos una, digamos, una fundación más holística, que intentamos trabajar, el objetivo final es reducir el impacto de delictus en la sociedad, pero trabajamos en diferentes líneas, ¿vale? Entonces, este es un proyecto enmarcado en la línea de inclusión, pero si me dejes un segundo, os voy a compartir un pequeño vídeo introductorio, que a lo mejor alguno lo han visto ya, que es un poco, lo estás viendo aquí, perfecto, es sabido. Desde la fundación Freno alictus queremos una sociedad más sana, feliz y libre de ictus. El ictus es una enfermedad que nos afecta a todos y para cumplir nuestro sueño te necesitamos. ¿Por qué se crea la fundación Freno alictus? El ictus es la gran enfermedad del siglo XXI y la gran olvidada en nuestra sociedad. En nuestro país, el ictus afecta a 120.000 familias al año y es la primera causa de muerte en la mujer. El ictus es la primera causa mundial de discapacidad adquirida en el adulto y por desgracia se estima que en 2035 los casos de ictus habrán aumentado un 35% en nuestro entorno. Pero la buena noticia es que el ictus es una enfermedad altamente prevenible y tratable. ¿Cómo lo hacemos posible? Para llegar a la sociedad sumamos fuerzas con la comunidad educativa, sanitaria, científica, política y empresarial para entre todos cambiar la situación. Trabajamos en tres grandes líneas de actuación. Información, dando a conocer la enfermedad entre la población y divulgando y formando sobre cómo detectar, actuar y prevenir un ictus. Educación, empresas, espacios públicos... Todos podemos dar la voz de alarma. Investigación. Apoyando a científicos, investigadores y profesionales en diferentes áreas de conocimiento sobre el ictus. Inclusión. Ayudamos a reducir el impacto del ictus en la sociedad, mejorando la inclusión social y laboral de los afectados por la enfermedad. En manos de todos nosotros está cambiar la situación. Súmate al efecto multiplicador en la lucha contra el ictus. Súmate a la Fundación Freno Adictus y ayúdanos a ayudar. Súmate al efecto multiplicador en la lucha contra el ictus. Aquí os reencuentro. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues nada, eso es un poco la parte, la Fundación, los proyectos que trabajamos. Aprovechar también y sacar una pinza comercial. Este tipo de proyectos quiero, o cualquiera de los proyectos que está haciendo la Fundación, al final es una suma de fuerzas. Requieren del apoyo de todos los otros. Y ahí me estoy refiriendo sobre todo a empresas dentro de su línea de responsabilidad social corporativa que pueden apoyar a que proyectos como este, como el que os vamos a contar hoy, se pueda seguir realizando. Ahora os contaré a Susana que el objetivo para este año es volver a repetir otras dos ediciones, con otros 30 usuarios y ahí necesitamos el apoyo de todos vosotros para poder seguir ejecutándolos y darle estabilidad y continuidad a un proyecto que yo creo que es un proyecto fantástico y que luego os contarán la gente que ha participado en lo que les ha aportado a cada uno de ellos. Nada, yo simplemente daros las gracias y paso a Susana que es la que os explica el concepto y el detalle del proyecto. Susana. Bueno, pues lo primero agradecer, buenos días a todos, a todas, también en casa. Agradecer, no se oye, ¿no? Me suele pasar, gracias. Agradecer, bueno, pues la acogida y el que podemos contar hoy aquí el proyecto Quiero, felicitar a Ceadas por los 20 años de trabajo y por todos los actos que estáis celebrando. Y, bueno, a mí me gustaría empezar contándoos un poquito qué es Quiero. No sé si podemos poner la presentación. Bueno, voy a utilizar una imagen que es un pequeño folleto que hemos publicado hace muy poquito en el último día internacional del ICTUS para saber qué es Quiero. Vale, efectivamente. Es un programa de autoliderazgo y empoderamiento para afectados por ICTUS, pero esto queda muy bien, entonces vamos a explicar qué es, porque si no, no se entiende, ¿no? Y, como decía, vamos a comenzar, vamos a comenzar un poco aquí mismo, ¿no? Vale, vamos a comenzar contando qué es, ¿no? Y utilizando este pequeño folleto que a lo mejor os lo encontráis en algún sitio o se ha repartido. Efectivamente. Entonces, este es un proyecto que se enmarca, como decía Julio, en la línea de inclusión de la fundación, que además nace de una manera como muy orgánica, porque, bueno, Pedro, que es uno de los creadores, es amigo de Julio, conoce esta inquietud que tiene Julio de, oye, después del daño cerebral, ¿qué hacemos? Después de este momento de que me dan el alta y ahora, ¿qué hago? Me encuentro un poquito solo ante la vida. Y, bueno, pues, tanto Idoia como yo, que estamos vinculados a determinados colectivos, también ayudando y apoyando y empoderando a las personas que están también en situación de vulnerabilidad, pues creamos el programa, ¿no? Entonces, es un programa que dura tres meses, voy a contar ahora en profundidad, pero un poco por los que tengáis el folleto y os lo queráis llevar, dura tres meses y durante esos tres meses lo que queremos es dar una continuidad, oye, me acaba ya mi rehabilitación, no sé si me van a dar el alta o no, no sé si me van a dar una incapacidad o no, pero a mí me siguen pasando cosas, ¿no? A mí me siguen pasando cosas, emocionalmente me entiendo, a veces me entiendo, a veces no me entiendo, me siento con recursos, no me siento con recursos. Bueno, pues vamos a ver cómo tratar todo eso. Y eso no es fácil, eso no es una charla de cinco minutos ni es una sesión con una persona. Entonces, esto es un programa de tres meses porque requiere hacer un cambio a nivel profundo. Entonces, durante ese programa lo que queremos es, primero, que las personas, los participantes se conozcan, que entiendan lo que les está pasando. Y esto es tan fácil como explicar, por ejemplo, nuestras emociones, porque esto no nos lo explican en el colegio. Ahora hay muchas escuelas que ya sí, pero a nosotros, todos los de esta generación y a los que les ha podido dar un hito, si están en el programa, no. Entonces, primero vamos a entendernos, ¿no? Vamos a ver cuáles son mis circunstancias, cómo me relaciono con ellas y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar en fortalecer mi autoestima, en entender que esto me ha pasado, que podría haber pasado cualquier otra persona y esto no me tiene que por qué minar mi autoestima. Vamos a potenciar las capacidades, vamos a ver con qué recursos contamos para salir adelante y vamos a desarrollar un plan desde donde estoy hacia adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Inma, hay una voluntad de que la persona vuelva al mismo estado en el que estaba en el minuto antes del ictus, pero a veces no estamos ahí y por todo lo que hemos pasado y después de un año de rehabilitación, pues tenemos como mínimo aprendizajes, ¿no? Y luego, pues muchas cosas, muchas circunstancias que tenemos que entender cómo integrarlas en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo queremos que sea nuestra vida? A partir del momento actual, ¿vale? Y eso es lo que también trabajamos y os lo van a contar también los compañeros, los participantes, cómo lo han vivido, cómo han vivido esto, ¿de acuerdo? Entonces, un poco por simplificar, pero hay mucha letra en la anterior, ¿qué es Quiero? Es un programa de autoliderazgo. Se trata de que cada uno se lidere a sí mismo, lidere su vida y que potencie una capacidad de sobreponerse a las circunstancias adversas, que es la resiliencia, ¿vale? Para personas afectadas por ictus y por daño cerebral. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están en el programa han sufrido un ictus. Hay veces que el daño cerebral viene por otro tipo de circunstancias. Tiene el fin de reforzar los recursos propios. Es decir, todo lo que va a aprender el participante, en realidad ya lo tiene, pero no lo sabe utilizar. A veces ni lo sabemos. A veces ni sabemos dónde está nuestra fuerza. Entonces, se trata de reforzar los recursos propios para reenfocar la vida tras el alta, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? Es buscar autonomía y reducir la dependencia tras la rehabilitación. Y, pues como hemos visto, está enmarcado en la línea de inclusión de la Fundación Frenolitus. Aquí nosotros, las personas que lideramos este programa, no intervenimos en vuestra rehabilitación, ¿vale? Eso va por otro lado. Entonces, lo que hacemos es ayudar para que realmente se produzca esa reintegración o inclusión en la vida diaria. Entonces, ¿para quiénes? Pues mirad, aquí ya empezamos a ver fotos porque, como decimos, lo importante del programa son las personas que participan, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver fotos de un día que además se más tuvo con nosotros, de una actividad que hubo de la primera y la segunda edición, donde fuimos al baloncesto, porque una de las participantes nos consiguió entradas para el baloncesto. Entonces, como veis, pues bueno, son adultos jóvenes que precisan volver a una vida activa, ¿vale? Cuando decimos adultos jóvenes, ¿a qué nos referimos? Pues a que personas a lo mejor mayores que ya están jubiladas o que, pues sabéis que el ITUS afecta mucho, tiene una prevalencia bastante alta en personas mayores, pues a lo mejor, pues son, digamos, tienen menos necesidad o quizás sí, ¿eh? Nosotros ahí tampoco ponemos filtro, pero la idea es personas jóvenes que tienen que volver o a trabajar o a hacerse cargo de una familia, o a hacerse cargo de una casa, o de sí mismos, ¿no? En adelante, ¿no? Son personas sin limitaciones cognitivas graves. Quiere decir que si una persona se ha quedado con alguna afectación cognitiva que le impide seguir el programa, pues no va a poder participar. Aquí nos encontramos con muchos casos de pérdidas de memoria, pues de afasias, de trastornos del lenguaje, incluso déficit de atención, hiperacusias, pues digamos reacción a los sonidos altos. Es decir, hay muchas secuelas, pero que no impiden participar en el programa. Y en cuanto a secuelas físicas, pues siempre y cuando tengas movilidad para venir a CEADAC, puedes venir. Porque han venido personas con movilidad reducida, afectados, con parálisis, etc. No hay ningún problema. Estamos hablando de que se pueda seguir el programa porque el programa es un programa formativo. Entonces, ahí hablamos, reflexionamos, hacemos ejercicios, hacemos actividades. Entonces, tenemos que ser capaces de seguirlo, ¿no? Y normalmente son afectados por hitus o daño cerebral en su mayoría los 12 meses anteriores. Es decir, que han terminado ahora su rehabilitación. Pero también hemos tenido personas, por ejemplo, Quique o, por ejemplo, Álvaro este año. Personas que han tenido su daño hace más tiempo. Pero que como están en el círculo, digamos, de la fundación o de los organismos afines, pues hoy han decidido seguir el programa porque están viendo que a otras personas les ha ayudado, ¿no? Entonces, bueno, pues se han postulado, han pedido participar y han participado. Pero en su mayoría, normalmente, la afectación ha sido en los 12 meses anteriores. También hemos tenido una persona en la segunda edición que nos la derivaron de la unidad de hitus de la paz que había tenido hitus hacía muy poquito, pero es que prácticamente no tenía secuelas. Y sin embargo, veía que le hacía falta, ¿no? A nivel, pues, de anímico, psicológico, le hacía falta. Entonces, participó en el programa. El programa son tres meses, como hemos visto antes, y entonces, aquí hay mucha información, os lo voy a contar a poquitos. Son tres fases. El primer mes, veis que hay tres bloques, ¿no? El primer mes le llamamos descubrir, el segundo despertar y el tercero desplegar. Y en cada uno de los meses hay aquí una serie de bolitas, que significa, pues, que las bolitas azules, significa que hay tres sesiones, que son sesiones semanales, grupales, donde los participantes vienen aquí a CEADAC y hacemos actividades con ellos. Las bolitas amarillas implica que, aparte de eso, hay unas sesiones individuales con un coach que, oye, pues hay muchas cosas que no las puedo decir en clase porque somos muchos o me están pasando y no sé con quién hablarlas, pues tienes un coach individual que va a tener contigo durante todo el programa una serie de sesiones con quien puedes hablar de este tipo de cosas y esa persona te va a ayudar también. Es un acompañamiento individual o mentoring. Y luego hay unas bolitas verdes que le llamamos charlas inspiradoras y motivacionales, que son personas que han sido afectados de ictus, que lo han superado y que vienen a contar un poquito su testimonio. Pues, por ejemplo, viene Julio, ¿no? Después de que Julio tuvo su afectación, cuenta toda su experiencia, cuenta, bueno, pues, cómo, cómo, qué le ha ayudado, qué no le ha ayudado. Hay charlas inspiradoras. Ahí viene Yolanda Torosio, que es una chica que es coreógrafa, entonces, pues, ha tenido que dejar de bailar. Entonces, bueno, pues viene también a contar cosas. Viene Rosa, que es una persona que trabaja, ha trabajado prácticamente desde que le pasó el ictus, pero ha tenido que reponerse de muchas cosas y después de nueve años se sigue mejorando. Entonces, todos esos tipos, o viene Sonia, que Sonia también vino este año, todos esos testimonios son muy interesantes porque, claro, la persona puede decir, Jolín, yo llevo un año rehabilitándome, termina, me da en el alta y yo sigo teniendo problemas. Entonces, o escuchar a una persona que ha pasado esto hace tres años, cuatro años, cinco años, nueve años, y te dice, no, no, yo sigo mejorando. Yo el mes pasado no podía hacer esto y hoy puedo. Esto es muy importante para los participantes, porque si no parece que después de la rehabilitación, después de CEADAC se acaba el mundo. Y no, pues CEADAC nos da esta oportunidad de alojar este programa para entender que no se acaba el mundo, que el mundo nos lo construimos nosotros, ¿vale? Entonces, en esas charlas inspiradoras que vienen esas personas, también utilizamos parte de la sesión para hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, ¿habéis hecho alguna vez yoga? ¿Sabéis si el movimiento consciente, ligero, os puede venir bien para los dolores, para las cosas que os están pasando? Pues hacemos una prueba con vosotros. Vamos a probar una sesión de yoga, a ver qué tal os va. No, vamos a hacer mindfulness. ¿Qué es esto del mindfulness? ¿Lo habéis oído? La meditación, ¿me va a ayudar esto a calmar mi ansiedad? Vamos a tener una sesión de mindfulness para que la probéis y para que entendáis y os llevéis ejercicios propios, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo facilitan nuestros coaches y, bueno, tienen también muy buena valoración luego en el programa. Y luego, por hacer un poquito un resumen de qué vemos en cada una de estas fases, que parece así un poco misterioso, ¿no? Descubrir. ¡Guau! ¿Y qué tenemos que descubrir? Pues fijaos, en descubrir son tres sesiones, ¿no? La primera hacemos grupo. Hacemos una sesión de grupo porque vais a pasar tres meses o los participantes van a pasar tres meses con un grupo de gente y hay una convivencia. Entonces, ahí hacemos una alianza, nos presentamos, hacemos una alianza, cómo queremos vivir esto, qué es importante para nosotros, con qué recursos contamos, dudas, ¿vale? Esa primera sesión es de formación de grupos, expectativas y compromiso. Y a partir de ahí, la segunda sesión ya empezamos directamente a saco, a comprender nuestras emociones. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy enfadado? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo controlar lo que me está pasando? ¿Qué significa la tristeza? ¿De qué me está avisando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué significa la rabia? Pues la rabia muchas veces me lleva a la acción. Quizá hay una parte buena, pero vamos a comprenderlo bien, ¿no? Y vamos también a aprender herramientas. ¿Qué pasa cuando tengo una emoción que estoy sobrepasado? Pues vamos a aprender a, digamos, reenfocar ese momento y a saber qué hacer con esa emoción. Porque nuestra calma está dentro. La podemos encontrar si sabemos cómo, ¿no? La tercera sesión hablamos de las creencias. Esas creencias que se instalan. Y sobre todo, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Ya no voy a ser capaz de hacer esto? Ese tipo de creencias hay que saber por qué vienen y hay que saber cómo superarlas. Entonces, vamos, hacemos una sesión de creencias donde hablamos de los miedos, sobre todo, también. Entonces, ahí vamos descubriendo qué nos pasa. ¿Qué nos está pasando? Comprendemos nuestra emoción, comprendemos de dónde vienen, comprendemos cómo las creencias actúan, si nos ayudan, si no nos ayudan. Por eso estamos descubriendo. Y a partir de ahí, pasamos a la siguiente fase, que es despertar. ¿Vale? Entonces, ahora tengo que despertar a una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Pues fijaos, la nueva realidad es yo no soy lo que me ha pasado. Yo soy algo más. Pero, ¿quién soy yo? Entonces, aprendemos a hacer esa reflexión. ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero estar en el mundo? Voy a construir mi realidad desde quién soy yo, no desde lo que me ha pasado. No desde soy un afectado de itus. Que también, pero sois mucho más. Entonces, ahí hacemos un apartado, todos a través de ejercicios, son descubrimientos, nadie viene aquí a echarnos una charla filosófica. Lógicamente, quien lo necesite, entender por qué, también tenemos materiales y los compartimos. ¿Vale? Luego, hablamos en la siguiente sesión de la resiliencia, que es esta capacidad de reponerse. ¿Dónde está la resiliencia? Nosotros. ¿Cómo podemos acceder a ella? También lo vemos. Y después, también hacemos una sesión de activar recursos creativos, porque necesitamos crear una realidad diferente de la que tenemos ahora. y necesitamos activar nuevos recursos. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente, con lo cual tenemos que saber cómo activar nuestra creatividad. Y también tenemos, esa es la sexta sesión. Y por último, cuando ya hemos despertado, ya sabemos que tenemos recursos para salir adelante, tenemos una etapa que es desplegar. Y entonces, desplegar es, vale, ahora salgo a la vida. Salgo a la vida con todo lo que he aprendido. Y entonces ahí vamos a aprender, hay una palabra aquí que se llama ikigai, que es una palabra japonesa que es el sentido de mi vida. Voy a identificar mi propósito, voy a trazarme un plan para mi nueva vida, voy a decidir qué es lo que quiero hacer, voy a aprender también a contarlo, porque muchas veces nos emocionamos. Hoy estaba hablando con los participantes, me decían, uy, espero no emocionarme contando esto. Bueno, ¿cómo queremos contar lo que nos ha pasado y hacia dónde vamos ahora? Vamos a contarlo. Y entonces hacemos un ejercicio muy bonito donde hacemos una visualización, un ejercicio donde hacemos una, como un mural de lo que queremos ser y aprendemos a contarlo. Claro que sí, tenemos que saber cómo contar quiénes somos, en qué momento estamos y qué queremos. Y contar solo a los demás y pedir también. Y el último bloque que pone empoderamiento, bueno, pues es la sesión final de cierre donde hacemos también un ejercicio para anclar todo lo que ha pasado en el programa. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os traigo algunas fotitos donde vemos a la gente haciendo un poquito de yoga ligero, así con unas posturas. Aquí está Kike, que le tenemos aquí sentado en la mesa. Y, pues por ejemplo, otra charla que está Pedro con Yolanda, ¿no? Que Yolanda es esta chica coreógrafa que os cuento un ser maravilloso que nos cuenta su experiencia y es muy, muy inspirador, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí que me gustaría que vierais un poco cómo se desarrolla este tipo de programas, ¿no? Aquí tenemos desde fotos de una sesión de creatividad donde creamos una mesa con recursos donde la gente está creando esa visión de sí mismos, de la vida que quieren. Otra serie de otras fotos de grupo donde, bueno, pues compartimos, aquí estamos con Yolanda también Torosio, en una de las sesiones. Hacemos esta distribución en círculo donde todos somos iguales y estamos compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues veis que hay muchas sesiones donde los participantes están en círculo, ¿vale? Pero también, pues hay otras sesiones. Aquí, por ejemplo, hacemos algunas sesiones de hoy nos levantamos, nos encontramos con alguien y de repente, espontáneamente, ¿qué le quiero contar sobre la sesión de ese día, no? Entonces, bueno, hacemos diferentes ejercicios y es para que veáis. Está todo desarrollado en el centro de recursos de aquí de CEADAC y, bueno, pues los grupos están dimensionados, lógicamente, para que quepamos un grupo más o menos de estas dimensiones y podamos hacer los ejercicios de tal manera que sea muy, muy cómodo para los participantes, ¿no? ¿Quién es el equipo que hace todo esto? Pues, bueno, en primer lugar, esto no sería posible, lógicamente, sin la participación, la acogida y toda la organización de CEADAC que, además, todo ese equipo que estáis aquí, varios de vosotros, también nos quiero dar las gracias porque las personas en su mayoría son seleccionadas por CEADAC y proceden de los usuarios de CEADAC. Entonces, bueno, pues CEADAC, lógicamente, tiene un papel fundamental, ¿no? y Frenoalitus, la fundación, a la hora de organizar, crear, patrocinar, esponsorizar y hacer que esto suceda, ¿no? Que son los artífices realmente de que esto esté sucediendo. Y luego hay un equipo, como decía antes Julio, donde somos tres personas, los creadores, ¿no? Estoy yo, está Pedro, que está aquí conmigo en la sala y está Hidoya, que no ha podido venir hoy, que hacemos, bueno, pues toda la organización, los contenidos, hacemos las clases semanales, facilitamos, siempre estamos al menos dos facilitadores en aula, pues para atenderos a todos, para que si alguien, si hay un facilitador que está haciendo los ejercicios y a alguien le está pasando algo, haya otra persona, también para reforzar, para escucharos, ¿vale? Y también hacemos mentorías, También llevamos esas mentorías individuales, donde esas sesiones individuales, donde también podéis contarnos o trabajamos más los casos particulares. ¿Vale? Y luego hay un equipo detrás, como decía Julio, de voluntarios y de coaches. Bueno, aquí estamos en la foto del cierre de la tercera edición, que vinieron los coaches, les hace muchísima ilusión estar con todos los participantes, porque, pues muchas veces el coach, pues el participante le dice, oye, mira, me han contado esto en clase de mis emociones, me está pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vivirlo con ellos, el cierre, ver lo que ha supuesto para ellos, es muy importante. Y hay un equipo de personas muy comprometidas, también tenemos aquí alguna en aula, como Gema, que desde aquí les mando un abrazo muy grande, porque son una parte importantísima del programa y son personas muy generosas, que, bueno, pues con una vocación importante de ayudar, ¿no? resultados que estamos teniendo en el programa, como decía antes Inma, bueno, lo importante hay que contarlo, porque tenemos buenos resultados, ¿no? Efectivamente, bueno, llevamos tres ediciones, que han sido en septiembre del 2021, en marzo del 2022, y en septiembre del 2022, ¿no? Y para este año, pues esperamos también repetir marzo y septiembre. Nos damos un poquito el primer trimestre, pues para analizar, para hacer mejoras, para lanzar los nuevos calendarios, para trabajar con CEADAC en los nuevos participantes, en los nuevos colectivos, etcétera. Hasta ahora han pasado 40 participantes, en principio las convocatorias han sido mayores, ha habido más de 40, pero hay veces que la persona, pues a lo mejor viene y después, pues se la ha cruzado, tiene otro programa, tiene lo que sea, y a lo mejor en la primera sesión, pues el grupo se ha visto un poquito más reducido, Entonces las personas que han terminado el programa, que han participado en todo el programa, son 40, ¿vale? ¿Quiénes son? Pues mira, fijaos, hasta ahora hemos tenido 16 mujeres y 24 hombres, ¿vale? 40 personas. Las edades, pues desde 24 años, que ha sido la persona más jovencita, incluso en la edición anterior iba a participar una chica de 19, pero que finalmente, pues ella pensó que ahora mismo le interesaba más trabajar toda la parte del habla, que para ella era más importante, decía, no sé si me va a costar a lo mejor en el programa expresarme, prefiero trabajar toda la parte de mi aphasia. Bueno, pues entonces la persona más jovencita, que es Álvaro, es un chico, 24 años y la persona mayor, pues 62, 62 años, ¿no? y también, como veis, jóvenes, todos, ¿vale? Y la edad media, pues 43,8, más o menos. El índice de satisfacción que hemos tenido en todas las ediciones está en un 9,36, la última ha sido un 9,54. Bueno, partimos de 9,25, vamos progresando, ¿no? 9,25, 9,28, 9,54. Está muy bien, es un sobresaliente y para nosotros es simplemente entender que esto sirve y que la gente sale tan contenta, pues es suficiente, y un 100% de recomendaciones. Preguntamos siempre a las personas y lo recomendarían a otros y siempre dicen que sí. Cuando medimos satisfacción medimos tanto qué te han parecido las clases grupales, las clases que hemos tenido en aula, como qué te ha parecido el acompañamiento con tu coach, como qué te ha parecido el trabajo en grupo, ¿vale? Porque hay gente que le sirve más la parte individual y la parte del grupo. Entonces, es un resumen de todas las valoraciones. Y luego también los materiales, porque damos algunos pequeños materiales de, oye, he ido a clase, he vivido esto, pero la semana que viene no me acuerdo. Entonces damos como unos pequeños materiales para recordar. Los mandamos por WhatsApp, es muy sencillo, no hay que estudiar, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las preguntas principales es por qué recomendarías este programa. Si está recomendado por el 100% de las personas, ¿por qué? Y bueno, pues aquí lo importante es escucharles, pero os pongo algunos de los testimonios, no podríamos poner todos. Fijaos, todos afrontamos los mismos problemas y te sientes comprendido. Súper importante. Esto es una de las cosas que más comparte todo el mundo. Es una ayuda muy valiosa para conocerse y también para entender a los demás. Porque también al comprender las emociones me ayuda en mis relaciones y también a entender a otros. Fijaos, dice, he pasado, porque he pasado del por qué a mí a sentirme afortunada por esta oportunidad. Me ha ayudado a recobrar mi autoconfianza. He recuperado mis ganas de tener ganas. Me he sentido acompañada y entendida y me quiero más a mí misma. Bueno, ¿por qué recomendarías este programa? Pues porque te sirve de ayuda, te motiva y los profesores y compañeros son estupendos. Me ha ayudado mucho, me siento menos sola y me veo capaz de muchas más cosas. Esto lo vemos desde el principio, a la cuarta sesión decimos, a ver, ya llevamos tres sesiones, ¿qué ha cambiado? Y la gente dice, Jolín, pues que soy capaz de hacer muchas más cosas de las que pensaba. Ayuda a entendernos y a situarnos mejor donde estamos, ayuda mucho todo lo que vas interiorizando de las clases y del apoyo de compañeros y coaches y luego te dicen, te cambia la vida mejor y es una recarga enorme de energía. Pues eso es importante, que tengáis una nueva energía. En cuanto al tema de los resultados, también medimos, hacemos un test antes y después del programa y medimos estas variables, ecuanimidad, que es un poco, bueno, tomar las situaciones adversas de forma tranquila, perseverancia, poder seguir, confianza en sí mismo, satisfacción personal y sentirse bien solo. Entonces, el progreso grupal de todas las ediciones ha sido en todas las variables, ¿vale? puede ser que alguna persona a nivel individual no progrese en todas, pero a nivel grupal tenemos progreso en todas las dimensiones y lo que estamos viendo es que hay ciertas variables que son especiales y se progresa de manera más rápida. Por ejemplo, no me lamento, la frustración, ¿no? No me lamento por las cosas que no puedo hacer nada, soy amigo de mí mismo, me quiero más, esto que decía una de las participantes, soy decidido, dependo más de mí mismo que de otras personas, me considero más autónomo y más capaz de hacer cosas, tengo la energía suficiente para hacer lo que debo, me siento orgulloso de lo logrado en mi vida, no pongo el foco solamente en lo que me ha pasado, sino en todo lo que he conseguido y siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo, o sea, me siento como más capaz siempre, ¿no? Por tanto, bueno, pues solamente quería, antes de pasar a los participantes, poneros un vídeo muy chiquitito de la última edición para que veáis un poquito la energía, hay un trocito que se oye un poquito mal, pero porque hemos querido dejar que estábamos bailando una canción de ACDC, de Thunder, de ACDC, porque es una canción que le motivaba mucho a una persona especial que ha sufrido mucho durante el programa, que ha tenido problemas y esta canción le ponía mucho las pilas y decidimos dárselo como homenaje, entonces, bueno, os la dejo. ¡Suscríbete al canal! Y por mi parte nada más, solamente dejarles la atención, esta es otra fotito de grupo donde están los protagonistas, dejarles la atención a ellos. Así que muchísimas gracias a todos por la atención. ¿Hay alguna posición de cogerle a los tres? Sí, ¿no? En las siguientes ediciones, ¿vale? Entonces, yo tendría dos preguntas, ¿vale? Y cada uno me va a ir respondiendo. Yo creo que el orden es Kike, que es partir de la primera edición, Sonia de la segunda y Ana María de la tercera. Entonces, vais respondiendo a lo mejor la primera pregunta a cada uno de los tres, la segunda a cada uno de los tres y cerramos con eso. Entonces, la primera sería muy fácil, es básicamente qué te ha aportado, qué te ha aportado el programa Quiero y cómo te sientes una vez que lo has realizado. Y la segunda sería más orientada a lo que yo creo que Susana también ha puesto en la presentación, de si lo recomendarías y por qué. Yo me centro más en la parte de por qué crees que es positivo que otra gente que ha pasado por lo mismo que vosotros, pues al final se puede sumar y participar en el proyecto. Con lo cual, Kike, tu turno. Bueno, pues yo voy a intentar resumir, pero claro, aporta tanto que en tan poquito tiempo es imposible resumirlo. Además, Susana ha dicho casi todo. Yo me lo tenía aquí apuntado, me lo traía apuntado y yo creo que ha dicho todo lo que yo… A mí me ha aportado todo lo que ella ha dicho. Entonces, me ha dejado sin palabras. Pero bueno, en rasgos generales, lo que aporta, o a mí personalmente, es que puedes hacer muchas más cosas de las que tú crees. Como hasta bailar. O sea, hemos llegado a bailar hemipléjicos. Esto es un chascarrillo, pero quiero decir que muchas veces nos limitamos nosotros mismos, pero si nos dan una herramienta o si nos ayudan y si nos dan el empujón, sabemos que podemos. Y luego, sobre la otra pregunta, ¿por qué lo recomendaría? Hacemos la primera así. Vale, pues a mí me ha parecido un programa brutal. Y yo no estaba muy convencida porque en mi época anterior había hecho coaching empresarial y no me había convencido mucho. Y yo pensaba que estaba sobrada porque ya habían pasado cuatro años, no, tres años desde mi ictus y pensaba que estaba sobrada. Y me sorprendió mucho. He aprendido muchísimas cosas que también me las ha apuntado. Conectar con mis emociones, porque yo antes no quería hablar de las emociones negativas. Y he descubierto que las emociones son emociones que no son negativas ni positivas, si son emociones que hay que asimilarlas y vivirlas y abrazarlas y dejarlas ir cuando puedas. Lo importante que es hablarse bien a uno mismo, porque la mente no distingue las realidades, no distingue si es verdad o mentira. Y si te dices que no puedes todo el rato, no vas a poder. Si te dices que puedes, vas a poder sin ninguna duda. Y luego he aprendido también que las creencias acumuladas, limitantes, que nos cierran mucho y he aprendido a detectarlas, porque es el primer paso para aniquilarlas. Y ya está. Así que yo, es una experiencia para mí brutal. Bueno, María, lo único, acercarles el micrófono, que yo creo que es este, ¿no? Sí. Solo dos, este es el de la sala y ese es el de… Bueno, así, como una rueda de prensa. Sí, es que nos sentimos hasta importantes. Buenos días a todos. Mi experiencia… Si quieres, me dejaría para… Mira, aquí, vale. Porque esto es que ya nos acostumbramos a tenerla puesta. No, que está muy bueno. A ver, en mi caso, a mí me ha supuesto un aprendizaje que yo creo que ya nos lo han contado todo, desde Susana hasta ellos, mis compañeros. Un aprendizaje brutal, pero es brutal, porque tú te encuentras… Perdón, porque es que no lo puedo evitar. Yo sabía que iba a salir media angustia. No lo quiero sacar, pero al final sale lo que dice ella, los sentimientos. Hay que aprender a controlarlos, a sentirlos, a vivirlos, pero también hay que mandarlos a la porra de vez en cuando para que te dejen hablar. Pero vamos, me ha supuesto tanto aprendizaje que desde el primer momento que pisas el programa ya te ves rodeada de tanta gente que te aporta cosas que tú no te das cuenta de todo lo que hay porque no has topado con ello. O sea, que tenemos en nuestra vida un mal paso, quiero decir un mal paso porque nos viene un ictus o nos viene un problema, pero también me siento afortunada por lo que me he encontrado en el camino. Este tipo de personas que me han arropado, yo me he sentido arropada, con mucha ayuda, mucho aprendizaje, todo eso pues para conocerte, porque es que no te conoces. Tú crees que no puedes con las cosas, pero es porque no te conoces. Las posibilidades que tenemos es vernos interiormente todo lo que podemos hacer, que es que es mucho. Y hasta que no topas con este programa dices, pues anda, si es verdad, si tengo todo esto, tengo tanto recurso que ni yo lo sé. O sea, hay que buscarse dentro. Eso es una de las cosas que he aprendido. La otra cosa muy importante también es cómo nuestra mente nos lleva todo el rato con un pensamiento, pensamientos fijos, que no, que hay distintas formas de ver las cosas. Que no es la tuya sola, que es que hay muchas opciones. O sea, hay que ser flexible, es lo que he aprendido, ser flexible, tener imaginación. Eso, lo que nos lleva a poder bailar, a poder pintar, a poder escribir, a poder expresarnos. Porque todo eso nos va a ayudar en superar todo lo que nos pasa, que nos parece que es un mundo que es infranqueable, pero no. O sea, tenemos, y desde luego con la ayuda que yo he recibido en el programa, creo que te encuentras hasta potenciado. O sea, dices, voy a poder, yo que sé, el infinito y más allá, como te decía, es como que lo necesitamos. Es una cosa que necesitamos y no lo sabemos. No lo sabemos hasta que nos metemos en el programa. Y ahí ya vas, pues con todos los medios y todos los métodos y los juegos, vas viendo tantas cosas que dices, pues eso, la realidad es la que es. Y nos ha pasado esto, pero por lo menos sabemos que, primero, he sido afortunada de toparme con gente así, con este programa. Esa es una de las cosas que me quedo con ellas, importantísima. Y la segunda es que podemos ver ese problema que nos surge, pero eso con este y con todo en la vida. Ese problema lo podemos ver de distintas maneras y ver, o sea, ser flexibles y ver cómo podemos bordearlo, cómo podemos superarlo, cómo podemos incluso potenciar nuestro yo en nuestras cosas. Ver interiormente que tenemos tantas posibilidades que no sabemos y compartirlas. Yo creo que eso para mí ha sido lo más importante, compartirlas con el grupo que me ha tocado y con la gente en general, que yo creo que es lo que más nos va a ayudar en todo esto. O sea, que yo creo que beneficiarnos. Yo he sacado muchísima enseñanza y a mí me ha beneficiado muchísimo y creo que mis compañeros también. Así que, eso, muchas gracias. Yo estoy agradecida. Nos vamos a quedar, si quieres, contigo para empezar con el cambio de micrófonos. Y así os puedo. Y cuento la última palabra. Que fíjate, yo creo que es más intentar convencer a algunos de los que están aquí, pueden ser futuros participantes del programa. ¿Y por qué se lo recomiendas? ¿Por qué crees que es importante que ellos participen? Pues, a ver, igual que os digo que a mí me ha supuesto una ventaja total, yo creo que es un programa muy recomendable, pero porque de momento te encuentras con que, ¿qué ha pasado? Y yo aquí, ante este muro que se me ha levantado, ¿qué hago? Pues, es recomendable el tener esta información y acceder a ella como yo he podido acceder para poder superar esto. Para mí es como un trampolín para saltar ese muro y poder pasar eso, ver las cosas en futuro, no quedarnos estancados. ¿Hasta aquí he llegado? No, no, puedo hacer muchas más cosas, puedo salir de esta y puedo, a ver, siendo lógicos y siendo sensatos, no vamos a hacer ahora el salto a la luna, pero sí casi, sí casi. O sea, que si no lo proponemos lo podremos hacer, desde luego. O sea, que yo lo recomiendo por todo eso. Y las herramientas que he recibido, de verdad, importantísimas, importantísimas para mí. Me quedo con muchas frases, como lo de, sobre todo una, o lo haces o no lo haces, pero no te quedes en intentarlo solo. O sea, hazlo. Yo creo que con eso, si os podéis animar, pues es que es fundamental. Fundamental por nosotros y por los que nos rodean, porque están echándonos ahí una mano y un capote todo el día y yo creo que eso es lo que tenemos para que se transmita también a los demás. Gracias. Así que eso es lo que yo creo que os animo a todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, es que para mí ha sido eso, saludo, pero vamos. Pues yo lo recomiendo 100% porque todos coincidíamos en una cosa que era el lunes, era el mejor día de la semana, que suele ser al contrario. Y todos coincidíamos que era el mejor día de la semana. Me he encontrado a compañeros espectaculares que nos hemos comprendido desde el principio. Los coach, Pedro, Idoia y Susana, ponían una parte práctica. A mí no me gustan las charlas que dicen muchas cosas, pero al final no te quedas con nada. Y con ellos descubrí que daban herramientas prácticas para que yo pudiera salir a probarlas. Y luego me he quedado en blanco. Y luego los coach que yo tuve a María, que para mí fue una verdadera explosión, porque a mí me ayudó mucho, porque yo quería presentar, quería volver a disfrutar presentando, y me ayudó mucho y se lo agradezco mucho. Así que por todo ello, recomiendo este Quiero a todas las personas. ¿Qué difícil? ¿Por qué lo recomiendo? Pues yo, mira, traía apuntado, lo que pasa es que como han hablado de ello, pero si metemos en una coctelera a la Fundación Freno Alictus, a los tres quads que nos han atendido y también, y al CEADAD, si todo eso lo batimos, no puede salir nada malo. O sea que está claro que es recomendable 100%. Aporta muchísimo y yo creo que una vez que hemos terminado la rehabilitación, que es verdad lo que decía Susana, te quedas en blanco. ¿Y qué hago ahora? Pues al programa quiero. O sea que yo lo recomiendo 100% y no me quiero extender más porque me voy a repetir. Gracias. Si queréis, de todas formas, para cerrar, si tenéis alguna duda, alguna pregunta dirigida para ellos y tal, pues fantástico. Yo particularmente. Gracias. 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 ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que les queráis preguntar? hay muchos participantes en la sala bueno pues yo entonces y que dejamos si no hace falta aquí que verás si si verás de la fundación si luego nosotros lo que pasa bueno depende porque como se ha explicado si sois ya usuarios deseada directamente es amor sube las que están gestionando la gestión de participantes por lo mejor eso les interesa a la gente online lo de cómo apuntarse al proyecto perfecto no hace falta luego desde aquí me han preguntado que cómo participar o cómo apuntarse al proyecto hay dos dos líneas una que es ya usuario del cidad con lo cual es el propio cidad a través de zube o atrás de amor quienes están gestionando los candidatos posibles para meter en puedes no ser candidato para una edición porque todavía estás en fase temprana de rehabilitación pero si eres candidato para la segunda por ejemplo entonces ellos ya digamos que la gran mayoría el 80% creo de los participantes vienen dados por la por la propiedad por el propio cidad vale entonces ahí simplemente con amor o con sube es decir oye yo me gustaría participar de alguna forma y que ellos en la valoración que hacen pues se pueden contar con vosotros y luego la segunda línea es que no seas usuario del cidad vale pero el proyecto te guste y quieras participar y eso es a través de la fundación ahora de todas formas hay un folleto ahí que os podéis llevar donde dice de alguna forma explica un poco o resumen por esto en sí y cómo contactar con nosotros y a partir de ahí pues la verdad que nosotros somos muy poco imaginativos freno elictus y contacto arroba freno elictus no tiene mucha más rocha vale entonces a partir de ahí es la forma y luego lo que pasa que si está alimentado como ha dicho susana porque cada edición para que sea efectiva es para un grupo limitado de 15 personas vale entonces hay gente que no entra para una edición pero sin embargo ya están en la cartera para las siguientes ediciones vale con lo cual además animaros a que o bien a través del cidad o a través nuestro pues podéis participar aparezco por aquí pero me voy a poner así porque estos son herramientas de apoyo aquí que no te mueves que estás perfecto además así yo creo que si se te ha visto no yo creo que si julio lo han pero bueno así de esta mira me trae me trae aquí marta se ha apiadado de mí pero yo digo así estoy en postura incómoda me enrollo menos que también es importante en no enrollarme yo soy de verbo fácil y tiendo a lo contrario por lo tanto me tengo que centrar bueno no tengo palabras como como directora de este centro me parece que el proyecto quiero es un avance muy importante cuando empezamos este proyecto hace más de 20 años el daño cerebral adquirido casi no se conocía hablábamos de discapacidad pero los que los profesionales intentábamos concienciar que el daño cerebral adquirido no era una discapacidad al uso que no podíamos encuadrarlo dentro de sensoriales físicos o intelectuales que teníamos que ir más allá y que podíamos mejorar gracias a la plasticidad cerebral que se podía volver que está muy bien contar con sillas de ruedas con todos los productos de apoyo que facilitan la motricidad pero que hay una parte cognitiva importante y que hay una parte emocional pues os aseguro que gracias a que encontramos a personas que se hicieron eco de esto pudimos hacer este este proyecto de ciudad pero pero a lo largo de estos de estos 20 años creo que merece la pena tener cinco minutos diez minutos como en este caso que os agradezco que os hayáis hayáis el tiempo gastado es el justo vamos esto sí que es de nota pero merece la pena poder sentarnos un momento y ver que el abordaje del daño cerebral ha cambiado que el abordaje del daño cerebral ha avanzado ha mejorado que es posible que administraciones públicas fundaciones estemos unidos para mejorar la calidad de vida de las personas y que somos complementarios y no os lo digo yo estos lo dicen las personas que han participado aquí que son ya ana que a ver lo han dicho ellos y esto ya es de esto ya es de mí de mí es mi opinión no no pero es que creo que es algo importante que la fundación freno al ictus no viene como decíais de profesionales hacia abajo que a lo mejor hace falta en algún momento ahora hemos cambiado la fundación freno al ictus viene desde las propias personas usuarias julio ha tenido un ictus y desde su propia en primera persona ha sabido que era lo que hacía falta y nadie mejor en todo en la vida pero en este caso en particular nadie mejor que las personas que han tenido este daño cerebral este ictus para decir que necesito que tengo que hacer que he hecho en falta claro y esto nos viene muy bien nos estáis viendo aquí en este salón de actos y a través de del streaming y yo creo que es importante que nos ayudéis que nos apoyéis a lanzar este mensaje no solamente son las terapias que son muy importantes por supuesto en la sanidad que son las que salvan la vida pero a partir de ahí la sociedad también tiene que estar acompasada porque se puede se puede volver cada uno a nuestro nivel cada uno con nuestras potencialidades pero no no esto sí que está evidenciado científicamente y la evidencia científica la tenéis en estas tres personas y otras muchas que en 40 han pasado y 6.500 han pasado por este centro aquí imaginaros por lo tanto enhorabuena enhorabuena julio susana pedro y doya que sois los los hacedores de este proyecto de este programa ictus este programa quiero y las personas que habéis sufrido un ictus y que estáis demostrando día a día que se puede volver a ser si no la misma persona una persona a lo mejor a veces hasta mejor y si no mejor pues nos quedamos como estábamos que no está mal tampoco yo ya me callo muchísimas gracias yo espero que dentro de otros 20 años las personas que estén aquí trabajando y las personas que estén recibiendo tratamiento que estén recibiendo rehabilitación puedan aportar un avance tan importante como este programa del que estamos hablando y os ubico al siguiente que en esto sí que producto de apoyo las gafas yo antes no la llevaba pero ahora me son imprescindibles os ubico para el día 7 de febrero en el que hablaremos de cuidados y daño cerebral lo van a lo va a deliberar roberto lópez manrique que es el responsable de área asistencial de este centro así que buen día para todos para todas abrigaros que sigue haciendo frío y continuando continuemos queriendo porque se pueden gracias